Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld Seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, despacito, tranquilito, o sea no a otro ritmo porque pa' que las prisas, pero había una idea bastante bastante guapa En principio he dejado esta zona sin gente para que los zombies ya no nos detecten ¿Sabéis qué pasa? Que para fabricar los serums hay que ir a por la medicina y hay a lo mejor unos poquitos de zombies fuera, por lo que venga siendo, a lo mejor como 10 o 12 Leo está para ser rescatado ahí, que me da un pelín igual pero bien Estamos limpiando sangre, vamos a hacer una cosa que me ha gustado un montón esa idea y es construir muros pero que no se terminan de construir sino que los dejamos como al 1% de rematarlos o algo así, muy muy poquito y me encantaría abrir esta movida siempre y cuando no haya ningún zombie con personalidad esto como este cerca porque estos traquean las puertas que da miedo de verlo aquello vamos a esperar que se levanten también esta noche, que durman esta noche y se levanten por la mañana me refiero, y abrir otra zona vamos a hacer, esta puerta ya permite transitar por aquí, por aquí también pero que haya otra puerta aquí es que no me parece ningún desperdicio o sea, será por puertas, cuantas más mejor Phil que hacemos, pues aquí cosas de Phil, vale ¿Esto es una reserva? o buscamos dejar ahí unas maderas porque somos un gilipú? Vale, la pelas era tonto, lo que a lo mejor eres quien diriges, ¿no? Fíjate, me hiere pero tienes razón, vale Phil que hacemos ahí, construir el murete ese fíjate que habría sido más interesante primero romper el otro, ¿no? Yo que sé, vamos a esperar vamos a esperar un pelín trabajo, dos uno, vale y ahora lo prohibimos y le mandamos a Phil hacer otra cosa, romper eso y así queda ese muro, que le dan un golpecito y se hace y Pixi va a hacer lo mismo con este otro ¿Vale? Es una forma bastante guapa, me gusta un montón eso en comentarios se puede, se podrían hacer morteros, se podrían hacer torretas se podrían hacer mil cosas, pero claro, no tenemos recursos y lo guapo de esto para mí está siendo este esfuerzo, este este no saber en qué momento morimos me está encantando esta mierda, tío, os lo prometo Recuta el licenciar y no, Pixi Lixi te iba a decir, ya ves Pilsi, venga, vamos para allá Vale, Lau está lejos, ¿verdad? Este zombi es el que tiene personalidad los demás son Radon no, Lau bien, es que quiero romper este de aquí también porque aquí no hay ni un solo zombi, tío podríamos salir y baiteándolos y dispararles es verdad que van a seguir apareciendo pero no sé hasta qué punto la parte máxima va a llegar al 85% o algo así luego va a ir como que allí no tenemos una caída gorda y luego una subida progresiva y luego otra vez tenemos otro pequeño valle ahí es donde vamos a intentar nosotros pues no sé, prosperar un poco si se puede, firme, rescata salió que hasta el pobrecito ahí a lo mejor tiraron el suelo por lo que sea Pixi, ¿qué vas a hacer? limpiando sangre ya vamos a romper esto, prima me parece una cosa temeraria es cierto, pero hay que hacerlo seleccionamos esta reserva que es la de la pizarra copiamos el ajuste la borramos creamos un área nueva aquí para que esté súper cerquita por si acaso, yo que sé y la pegamos aquí el ajuste mandamos a Zeke que mueva esto está aportando la pizarra vale, Zeke dándelo para acá vale, Pixi, vente para aquí vamos a romper este muro y hacemos lo mismo de antes hacemos una puerta y un muro exterior construido pues casi al 100% ¿verdad? yo creo que sí y aquí hay que hacer otra puerta que puede ser de mármol porque mármol todavía queda además el mármol no urge tanto esto está dentro de nuestro perímetro seguro seguro y podemos hacer sí un perímetro exterior una pared doble lo que he hecho ha sido quitar de aquí a todos los nianos para que no los dejen de detectar y estamos aquí todos reunidos en la zona central ahí seguro que estamos lejos del iba a decir sentido arácnico arácnico de los zombies porque arácnido sería de las arañas hace que te has traído cuatro bloques de mierda de verdad ya está que me vas unos poquitos dame tiempo ya vale, no te preocupes anda lo que pasa es que ya aquí el timing se nos ha ido a tomar por saco vale esta puerta tiene que ser de pizarra porque pizarra hay más ponemos una puertecilla de pizarra y Pixi cuando quiera vienes está fuera de las áreas permitida, Rapela ya esto es súper interioso pero es que es la mejor forma de hacerlo al final si tenemos libertad para movernos morimos ahí me parece bien Pixi incluso aquí desde las higienitas podemos pegar tampoco es mala cosa madre mía hace que no te traigan los bloques que ya no me hacen falta ay pues ya hace que donde vas es que sabe lo que te cuento que la zona permitida es más grande de lo que parece ya es verdad hay que restringirla porque todo esto también es la zona de ay Dios mío y no ahí no tenemos por qué salir de hecho sé que te vas a dar la vuelta inmediatamente verdad si esta medicina hay que recogerla pero vaya jardín recoger eso hay que cuidar un montón la psique de esta gente pues está todo el mundo a punto de irse en la olla y si dejamos esta puerta abierta ya que se le vaya la olla va a huir se va a ir la o no está viniendo verdad no es que estos zombies mira mira está súper loca tío va ahí dame una puerta que voy para adentro ¿cómo? no vas a dar macarrana sé que dónde vas ahora tenemos bloques perfecto vale puerta cerrada viene un zombie ya no ya está ahí vale perfecto Pixi no da tiempo hacer un bloque una puerta o sea te lo digo ya es que tenemos la puerta al menos detrás tío este es el objetivo un poco muro de mármol no de pizarra aquí vale Pixi tratar de hacer que creo que te da tiempo 7, 6 tatatata con Dios ya no sé ni dónde estás bien vale deberemos hacer otra puerta por aquí para poder romper el bloque y poder salir así como rápidamente de hecho si queremos salir a por medicina el mejor sitio para salir va a ser este mármol ya no nos queda pero nos sigue quedando bastante pizarra con lo cual vamos a elegir la puerta de pizarra la copiamos y la ponemos aquí también se abren lentas son peligrosas dan todo el miedo y si lo hacemos de madera rapela sabes lo que te digo aguanta menos golpes pero al final se abre más rápido igual es mejor la estrategia hacerlo de madera sabes lo que te cuento vale Phil haciendo aquí esta otra puerta punto y banca vamos a punto y banca punto y banca vamos a jugar y todo esto está guay tío sabes lo que pasa para fabricar medicina necesitaríamos y tenemos algodón pero no solamente tener algodón es mucho más que eso es que necesitamos investigar la producción de medicinas y eso va a costar un esfuerzo mira puerta vamos a poner esta puerta por aquí también vamos a cerrarlo todo de puerta como si no hubiese un mañana que te cuento aquí no porque lo hicimos a la inversa rapita de Phil de estos de las mierdas vale ¿por qué? mal humor porque estoy aquí que no me veo hombre pero si estabas ahí iluminado ¿qué vas a romper? vamos a pelear con un ceque porque te va a romper la cara Lee se está pegándola con un ceque ¡ah! locura y yo me voy a romper mierdas aquí espérate que esta va a ser la mejor foto ya te lo cuento tres locos aquí dándose de talegazos y guapísimo todo es lo que a mí me gusta que se líen las cosas ahí sí cuanto más mejor siete minutos llevo me están pareciendo siete años Lee ¿qué tal? hematomas nadie se ha arrancado ningún miembro ni nada ¿verdad? que no sea el pequeñito ya lo de siempre borrachada de ambrosia de pixi barraco horripilante fíjate si no llegamos a cerrar este muro por aquí se van fuera tío o sea se sale por la puerta literalmente y se va por ahí de paseo poca locura me parece que hay para que podría ver también te lo cuento deberíamos mejorar que las cosas se van más bonicas sí 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 lo entiendo un montón pero es que ya la inmunidad y limpia nadie dice nada este se va a fumar toda la ambrosia con lo que no vamos a quedar sin deberíamos a lo mejor limpiar los suelos un poco por lo que más quiere rapela porque da un asco de verlo todo eso que no se aguanta que venga Lipo de limpiar esto porque es que ni te va a cundir chola aquí hostia chola aquí me acabo de acordar de ti que poquito decíais en comentarios se quería ir al final se fue correcto totalmente de acuerdo se quería ir al final se fue se fue para siempre pero eso sí en pedacitos eh estaba muy guapo no estaba en ningún sitio estaba repartido tío esto no hace falta y eso se va a limpiar solito porque está lloviendo fuerte vale limpia aquí que trabaje ese jota más rápido que va a terminar ese arco y vamos a tener un arco va a ser excelente por ahí seguro va a ser un muy buen arco Lipo está lloviendo no hay que limpiar ahí espera pues quítame las prioridades coño que es que me tienes ahí confundidísima ya vamos a hacer una cosa también que a lo mejor es una inversión que parece una locura pero hacer aquí unos unos solecitos para movernos rápido es muy buen asunto no solamente que te muevas rápido sino que vamos a dejar de tener mierdas ahí y esto es que hay un perímetro pero claro me encantaría hacerlo por estética de renisca pero la estética no es algo que tal es que esto es un 100% de velocidad de caminado por aquí y un 100% de velocidad de caminado comparado con un 87% pues es un 13% más aproximadamente y claro igual que esto sabes lo que te cuento no tener aquí un suelo para movernos rápido teniendo el fibromaíz casi listo para ser cortado y toda la historia es muy temerario no hacer que esta gente puedan caminar con la mayor velocidad posible entre una zona y la otra tío os puede parecer una gilipollez pero es súper importante sé que ¿qué estamos haciendo? jugando con el palito ¿con el de quién? con el mío vale perfecto Lick y tal se va a recuperar son unos hematomas hematómicos eso se recupera solito sin darte ni cuenta ya verás guardabos que ya puede caminar perfecto ¿hacer cuánto queda? 14 haría otra lamparica ¿sabes? para no estar a oscuras tanto tiempo tío ¿dónde nos hace falta principalmente? creo que por aquí pasamos un montón de veces tío es que no sé dónde se le ha ido pero vamos a poner luz a mí la luz bueno a mí ya cualquiera la luz da seguridad joder si ves ves sabes lo que hay si no ves no sabes el arco se ha ido construido y la habéis guardado por ahí o este está a puntito no trabajo 102 ¿dónde está este arco? ese gota ¿no me hemos dejado? pues esperate un momento aquí está este no este es el de Cholaki pero no el de Cholaki este es el de Leo Leo excelente el arco es que un arco excelente un arco grande excelente tiene mucha mejor puntería precisión de quemarropa a distancia corta media y larga es muy potente tío de hecho ¿de qué? no sé si repartirlos para compensar es muy parecido realmente vamos a cegarlos así vamos a fabricar arcos grandes excelentes para todo el mundo y será mucho mejor la cosa el arco aquí de Pixi que puntería tiene lamentable comparado con el arco grande vamos a tener que hacer más arco grande el recuento más y más además lo hace ese J que tiene un nivelazo antes de que se le vaya a la olla y termine tirándose a los pies de un zombie y se la coman o algo así porque es una señorita ¿verdad? es una señorita sí pues antes de que se dedique a morirse yo creo que está bien vale bien empapados esto es lo malo no sé si hacer una zona de tejado si es buena idea si es mala idea pero si te echáramos todo esto nos dejaríamos de mojar fuerte cuando está lloviendo por ejemplo y eso quizá pues también nos va a dejar de restar un poco porque mojarse gusta cuando te vas a la playa o a la piscina quiero decir aquí cuando estás ahí aquí nos gusta tanto por lo que sea vale bien no cubrimos ninguna planta todo esto está casi listo para ser cosechado ¿dónde lo meteremos luego? no lo sé pero lo vamos a tener tenemos aquí un almacén esto puede ser un almacén tranquilamente vale ahí estamos que dejemos de empaparnos primo perfecto Phil tú puedes construir con madera las cosas de construir ¿verdad? ¿he puesto madera o he puesto otro material? ¿no? ¿solo de madera? sí he puesto madera pero no me estás saliendo a mí del pie hacerlo no te preocupes hombre ya vamos viendo más adelante para penalizar porque también está a oscuras en fin pero así nos dejamos de mojar ¿veis? aquí nos han detectado un poco más pero por lo menos parece que el radio está entre unos 5 o 6 cuadraditos o algo así es difícil de saber también de determinar a ciencia cierta pero bueno Leo ¿qué haces? sembrando aquí el algodón ya es que aquí había un tejado y se puso pocho ¿verdad? no pasa nada he oído ya que hemos empezado a construir los suelos ¿eh? Vixi ¿qué tal? pues hombre yo me da que de ambrosia bastante bien luego ya cuando se gaste tolerancia a la ambrosia en principio tampoco se ha vuelto adicta bueno ¿qué tal esto? ya la amenaza ha llegado a su tope iba cayendo 127 zombies no me parecen muchos eso todo ahí arriba tío aquí en algún momento abriremos no sé cuándo ¿y esto? ¿por qué no funciona esta mierda nunca tío? no entiendo a qué le pasa a esta wall light vamos a reinstararlo un pixel más para abajo ¿sabes? que igual funciona ella por lo que sea Leo lo puedes hacer tú yo ni de coña no, no se ha quedado no se ha guardado el proyecto ¿verdad? bueno sí estamos construyendo ahí Phil ¿verdad? si no recuerdo mal esto es un 87% esto es un 100% claro mucho más rápido tío o sea no es mucho más rápido pero ese poquito ese poquito nos compensa porque si tienes una catarsis y si ya se te ha dejado de ir la olla ¿verdad? bueno tampoco confío en mucha rapela porque ¿sabes lo que te cuento? ya esto es un error también me confundí un montón porque no hemos puesto de cocina a nadie lia a cocinar cagando leche porfa porque investigar mola un montón pero comer arroz cocinado tiene que ser la última o sea el arroz crudo a lo mejor regular por lo que sea porque está durito está un poquito entero la construcción cruel no podemos lo siento es barato es fácil buena voluntad para el reino caído la mala voluntad me sirve también porque si queréis ojalá vengan a matarnos y se los coman los zombies tío vale con esto dejamos de arrastrar polvo hacia dentro de las estructuras pues está todo un pelín más limpio genial y además bueno vamos más rápido compensa por vamos doblemente más arcos pronto equiparemos más arcos escopeta es muy buen arma es cierto que logra un montón de impactos pero es que no al hacer ruido al hacer sonidos mala cosa vale hay comida y serums tenemos 117 pero no se pueden fabricar porque esto requiere medicina de la buena pero no tan buena como el mundo brillante que es la que tenemos sino una medicina buena pero no tanto voy a prohibirla por si acaso a alguien se le infecta algo socializando bien mientras estén tranquilos yo estoy bien tío esto no por completo sé que vale se escucha poquito a lo mejor esto un poquito más de voz se escucha muy fuerte luego le quitamos un puntito y ya está mira Leo como cosechamos ahí los arroces hay una cama esta cama como es mediocre desarmar fuera eso no lo quiero para nada aquí me puedo el TOC fíjate incluso en el primer apocalipsis zombie me puedo el TOC ese tío haremos unos cuartitos vamos a hacer como camas independientes para todos los nianos mira esta necesitamos trasladarla por aquí porque pronto incorporaremos nuevos colonos mágicos cholaki va a volver cholaki y ponemos ahí otra cama seguro vestimenta andalajosa bien el algodón guardaremos una pequeña cantidad quizá para mira ya empieza a ver ahí medicina mundo brillante vale plata cuánta hay 1087 falta acero para poder hacer una zona estéril para curarnos las heridas sin infectarnos pero claro eso va a ser dificilísimo de conseguir madera normal buena excelente 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 normal y normal bueno podría ser mejores pero tampoco hay mucho material de hecho madera nos hemos quedado sin ¿verdad? pero lo bueno es que esto está casi listo para ser cosechado el fibromaíz va a dar una cantidad de madera muy poquito creo que son 2 o 3 por cada uno pero bueno con lo que den nos vamos a ir apañando me cago en dios que te reviento viejo hostia pero que te pasa claro con la juventud que me traes de que lo capturamos o que es que no sé atacar cuerpo a cuerpo disparar me sabe mal porque le disparo y le voy a dar claro bueno pues ya se le pasará la verdad es que cuerpo a cuerpo mete unas toñas como panes pero tampoco llega no es una persona agresiva o que lleve un arma para hacer daño sencillamente se le doy la olla y se va a liar aquí la maneja SJ te pegó a ti pues hombre yo que pilla pilla bastante bien la imagen ¿no? como lo veis para hacer una miniatura para hacer aquí una cosa pequeñita así que se vea pero que sea un poquito de clickbait o de bite no no es un clickbait un pelín de spoiler pero poquito ay vámonos todos aquí al rincón que es donde mejor se está seguro que ya no nos pilla no te preocupes ya se ha designado con SJ así que estupendo hematomas se le va a pasar espero que no arranque ningún miembro ninguna cosita me falta van a hacer un arco aquí todo ahí ya es verdad es que no podemos ir y pegarle tío no sé qué guay un zumbido psíquico justo lo que dé falta digo yo no habrá un zumbido psíquico ahí que nos arregle un poco la cosa a SJ te has quedado aquí te has arrancado algo nosotros no se mató más y ya está joder lime qué buen dios tío pixi levanta de la cama a puños ponen la más salada deja de pegar golpes un momentito te reviento a ver no son malos los dos culpo a culpo entre unos otros van a poner finos lo que espero que nadie se arranque nada esto qué es ejecutar con uno culpable hostia a lo mejor es un poco drástico por lo que sea vamos a aplastar el estómago cago un dios que lo utilizo para hacer unos jugos gástricos ya que me tiene segadísima Phil me ha dado un mil porque que para qué Phil curamos a a Pisces o que venga Leo Phil está súper animado tío Phil estoy soy de feliz a veces tío Phil o Pil mira fíjate lo que te digo o me puedes llamar como tú quieras llámame Phil que llámame Pil que yo te respondo vale Pil me llamo Phil de todas formas no te preocupes Phil ¿cuál es el mayor de quién? de Leo poco me parece Leo lo que te ha pasado la verdad esta medicina ¿a quién la lleva encima tío? con todo un momento a quien lleva la medicina encima estamos ya aquí en plan conspiranoia tío ¿quién va a llevar medicina? ¿li lleva a ver medicina? culpable que lo saque vegan hombre bastante bien porque con esto si podemos hacer el serum nos podemos morder en una mano y no hay que cortarla fíjate no seguramente una mano la cortaríamos si me morden en el torso esto ya no queda madera este arbolito no está nada maduro por supuesto pero esto pronto está para ser cosechado 90% queda un día colapso de Leo es que al final se va a ir al menos de también la pela no, no ha sido normal vale Lee recuperando su mierdas perfecto ¿qué tal? nada colapso mayor de Lee a ver si la carta si le ayuda algo mira Piscis se levanta y todo está trabajando primo reparando el muro de acero he reparado los muros porque dan todo el asco a ver si jota te has tropezado es que ni te levantas que poca dignidad no me jodas Piscis me he llamado Piscis de todas formas sí el otro se llama Phil no te jode ay qué vida tío colapso mayor de quién si es que ya ni me impacta fíjate voy a mirar las nubes a ver si me pasa el mal rato sí la verdad que sí buena idea zumbido psíquico bajo es un 12 no es mucho pero se va sumando se va sumando ya digo que el objetivo de esta serie no es que sea avanzar y conseguir sabes llegar al al tope con sobrevivir me doy por satisfecho pero fuerte diría de hacer más comidas sencillas hasta 30 por ejemplo diría también de poner a Phil a hacerlo ostras me ha llamado Phil rápida me ha llamado Phil no me jodas y luego tenemos aquí a Forja a SJ que en cuanto acabo de fabricar el arquito se viene a investigar pero claro haría falta también material lo que creo que podemos sincronizarlo más o menos ahora el nivel de amenaza baja hay 127 zombies me parecen muchos no poder tantos ahí arriba me parece una cifra respetable pero ya está entonces cuando baje el nivel de amenaza salimos cuando empieza a bajar limpiamos todo lo que se pueda intentaremos que la gente esté del mejor humor posible limpiamos y nos vamos a por acero y hacemos la mesa de investigación necesitamos expandir también un poco esto no sé si este perímetro o aquel me da un poquito igual el que más fácil sea esta medicina enamoraría un montón recogerla pero claro ni a no ni a no 8 no va a ser 2 al día o sea tenemos para recoger 25 días da tiempo da tiempo haceremos el tiempo que corra un poquito que me va a hacer calento Leo está partiendo ya esto es lo que esperábamos Leo perdón un momento dígame rappelier no no me llamo Phil perdóname dime Phil pues que te vas a ir donde yo te diga me tengo que quedar pero por huevos hostia pues me sabe fatal pues te vas a quedar pero fíjate que si te pongo ahí a lo mejor te van a leer te voy a reinstalar la camita aquí para que no digas no te hagas pero te vas a tener que quedar pero por huevos pero fallaré la misión estoy preocupadísimo por la misión mira estoy preocupado creo que no te lo puedes creer reservado por Leo ya Leo te puedes mover la cama a ver que me habéis pensado va a ser fácil de reclutar reclutar Phil podemos mover la cama está reservado por Leo es verdad no te preocupes un momento a ti que te pasa este niano está pegándole fuego a los muros ha sido corto hay un niano pegándole fuego a los muros ostras Phil está sin todo hombre es que si a ver a ver a ver a ver ¿hay un niano que le pega fuego a los muros? porfa hacemos la danza de la lluvia o que hacemos ahora no me jodas ay 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 la danza de la lluvia o que se carga el niano este electifier zombie Vidal Vidal ya tengo un colega que se llama como tú cabrón a ver el muro aguanta bastante pero claro no puede ser de piedra o sea no puede ser de madera para hacerlo de madera los hacemos de paja y ya nos partimos el ojete hostia pixi que susto me ha dado pensaba que tú también tenías ahí fuego hay que hacer un muro interno propio 71 bloques de pizarra dios la música que se tensa la música al ritmo que me tenso yo claro al final no da un parraque a todos a mí también ay pixi dígame rapela cagando hostias cagando melodías esto quítamelo de aquí reinstalalo yo que sé dónde me da igual tío ahora de un lado ahí vale pixi corre estoy corriendo rapela voy a todo lo que me dan los pies y un poquito más fila aquí falta más lo que de pizarra no me jodas quiero decir reservados a alguien no hay tregua tío en el zombiland este de los huevos anarquista un anarquista rebelde 22 años de edad a mí que es anarquista como si yo que sé como si me dice que tiene el pelo rosa está llamando desde la cercanía está siendo perseguido por los escoriales del grupo cancerígeno pide protección y unirse a Narnia en 7 horas es que es una movida anarquista yo te diría 20 que a mí la gente a mí me gustan las personas no mucho también te lo digo te diría 20 pero ¿por dónde entras? pues abrís una puertecilla y yo me cuelo claro suena fácil pues no no es fácil primo vamos a esperar 7 horas a las 10 de la mañana igual se me olvida con suerte a tomar por culo y si construimos el muro por favor estoy en ello pero no me ves si te veo está batiendo los zombies esto ya me gusta más fíjate eso me hace cierta gracia la reserva podemos eliminarla por favor esto es una reserva ya no Pisi estamos construyendo mierda joder me cago en todo Phil no lo siento un montón no te voy a dejar vivir tío no te voy a dejar vivir vente aquí a ver que te pongo los fuegos que no te das cuenta Pisi te pones ahí con la maceta darle y no te enteras no me jodas vale ¿podemos apagar ese fuego? si hombre claro está reservada por Zeke que me está viniendo si no te parece mal no estás tú más cerca si no te importa claro pero es que a lo mejor vale Phil fíjame aquí dios es que el acero también arde menos que estemos haciendo pizarra ahí no sé ni quién hay aquí ya estoy viendo aquí de gente Phil estoy extinguiendo los fuegos y si construyes el muro es tomar por culo como lo ves hay que nada en posar con el muro tío Phil te puedes hacer esto correcto me pongo aquí los bloques y yo lo voy haciendo a mi ritmo podemos dejar apagar los fuegos como idiotas Phil ¿dónde estás? hostia es que claro lo mantengo acelerado porque quiero que pase rápido tío pero no sé si es buena idea o qué reservada para Pixie claro porque a esta Zeke molestando Zeke no molesten más vete a tomar por no me lo está haciendo bien joder no te metas con él con ella a lo mejor no sé si es una señora francamente te lo digo vale Pixies me llamo Pixie de todas formas no te preocupes si me acuerdo siempre ala agarra todo igual al del cable eléctrico perdemos la conexión hay que hacer el wifi otra vez pero no que todo sea eso en la vida que quieres que te cuente que te cuente la puerta que si se rompe la puerta tampoco es un problema se ajusta de poder caminar uff se ha apretado el culillo un poco damos un segundo seguimos enseguida voy a poner aquí la pausa si no os perdéis unos instantes importantes que no nos pase nada bueno esto o sea esta crisis momentánea intensa ya está una cosa menos una cosa más quedan 11 de acero vale es que fíjate cada día es una diversión nueva esto va a arder todo no vamos a quedar sin cable lo bueno es que lo podemos construir por la zona interior del perímetro y ya está imagino que nos hará falta no estoy seguro del todo lo bueno es que aquí los zombies también arden arden que te cagas arden muy bien son muy agradecidos son zombies agradecidos arden rápido y ferén vale nos hemos quedado sin energía eléctrica habrá que construir el cable estos dos camiones se deja aquí y si me vamos a liberarlo porque si no no vas a ver ni para dónde ir y ya está una cosa menos ese muro piscis si si ese es correcto hay que construirlo que no arda esto sería un detalle y ese lo dejamos sin hacer mira ni aparece mal sinceramente no se puede trabajar desde la esquinita que lo sepan construimos el cable recuperamos la señal y esto pues mira como arden ahí se han morido todos vale las 9 de la mañana perfecto vamos a abrirlo vamos a ver al Phil al neano este me llamo no me llamo Phil pero bueno es que a lo mejor tenéis todo un problema con el nombre o lo que sea a ver dónde aparece este neano anarquista no todos muchos me aparecen soy un anarquista tengo 22 años si idealista si la vida pero disparo que flipas socialización el arte lo odio me da mucho asco van a retirar cosas de tristes y limpieza esos de guarros sanguinario cadete militar madjet hombre es muy buen personaje que te cuento ahora que para entrar en casa vas a tener un problema con este neano porque por dónde lo metes lo más rápido es por aquí abajo anarquista mira lo que te digo si consigues llegar maravilloso y si no llegas mala suerte vale yo tengo los pies no porque tengo una juventud en todo lo harto en todo lo harto la tienes correcto un shift por aquí un shift por aquí y si tienes suerte y llegas a esta puerta te abrimos el murete si no llegas pues no hace falta vienen los cancerígenos a ver si revientan vienen un montón que guay ¿Hilder? viene Hilder no me jodas ¿Hilder? Hilder vamos llamaremos Hilder que mola más anarquista ¿dónde vas? aquí en cueros corriendo como un hiano bien tío estoy casi por llamarlos a ver si nos siguen tío estaría guapísimo que nos siguieran eh pringaos anarquista eres un chaval listo soy listísimo rapela pero unos niveles que no te lo imaginas espérate para un amigo a ver escudo terrestre buena voluntad Yuha Kuyahito te conozco de un rato solicita un favor su amigo Brennan Angst está interesado en aprendizaje de otras culturas y ya quiere que tú los pedes tal está sufriendo una base paralítica de mantenerse en la cama te lo voy mirando si quieres es que vas a caer mal y vas a tener que te vamos a tener que mira ya vienen ya vienen venid gilipollas igual pierden el agro no estoy seguro pierden el agro bueno pues yo sabes lo que te cuento viendo zombies y todo eso yo me voy yendo para la casa y luego ya que ya vendrán por donde vengan bien esta si lo veo correcto no te preocupes no te la juegues tampoco se llama gilero híter es que no me queda muy claro híter racling vale híter es un poco raro me desmonetizan el canal por decir va vale todo eso arde genial que arde esto siempre y cuando no te va a arder esta mierda también joder pues aquí hay que abrir tarde o temprano esta puerta de que es de madera en construcción madera falta un pelín claro faltan 5 unidades cancelamela pixi hay que hacer aquí una puerta de que de que material hacemos de mármol se puede hay mármol suficiente puerta de mármol de mármol de mármol como de mármol hasta arriba hasta arriba y luego para abajo también hasta la pizarra aquí queda pizarra pero no sé dónde está podemos clicar aquí aparece he soñado que quedaba pizarra quizá verdad no queda material para hacer aquí un muro de exterior 5 de acero paniquillo SJ puede fabricarte unos bloques hombre claro si me lo mandas voy pues corre vaya cagando hostias pixi hace la puerta con el farol mármol vamos vale dónde está el anarquista por aquí voy hombre con mi tañito que tiene el chaval correrá como un gamo como una gacela míralo nanoniano 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 anarquista me llamo anarquista fíjate que no me más original tengo hombre Mike te llamo Mike Madjet me llamo Mike de todas formas no empecemos Mike o Mike 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 venga vale tonto ramega que te cuento si me conocen de tiempo no vale hacer esas preguntas hostia esta puerta se puede abrir por ahí se puede pasar por ahí se puede pasar primo de hecho la puerta se va a quedar abierta ostras esa puerta me está dando miedo por lo que sea Pixie dónde estamos yo por aquí ya te veo uy esto da miedo ahora cuántos zombies quedan no se podrán morir o algo tío quedan dos nada más han pillado flama ahora vale anarquista dígame estás aquí ya sí me llamo Mike de todas formas Mike os parece si miro aquí desde así lontananza con los brazos en jarra y voy diciendo uy qué mal asunto sí no se ponen los zombies allí me voy a esperar que se quemen un ratito este está muerto quedando solamente vale perfecto deberemos abrir eso es que este muro se va a ir al carajo aquí como lo ves no llevo ningún arma ni idea de la rapela si tuviese yo algo aquí para disparar hostia podría ser pillo un arma por el camino hostia es que caro soy un arquista pero soy listo pero no tanto la música estás hinchando no es un buen no he caído en recoger un arco de camino también te digo una cosa no es fácil porque a saber dónde están ahora tío aquí sabes vente hay que recoger esto qué miedo tío no murió nadie por allí arriba tío sí aquí murió pero dónde y hace cuánto igual ya no queda ni el escombro ¿esto qué es? unos twinkies mira hay un arco por aquí ya la maravilla esto que están bajando no me voy arrimando yo si nos importa no no un segundo que está veniendo aquel día no no te ven a día aquí aquí donde estás no hay ningún arco por ahí igual habéis visto dos o siete millones pero claro yo aquí hablando y jugando a la vez y apretando el culillo bueno no lo veo ahí hay plata sí sí ya lo veo a ver si vienen los tolas estos y se monta el jardín pronto tío esto no le queda mucho de vida de todas formas ¿cuántos? que me despacito a ver si es donde hay priscina esto ya no se va a mover mucho tenéis es que no sé se me está haciendo larga la espera si te entiendo mira si ya no se mueve tampoco si ya no se mueve joder macho como un movimiento rápido debemos salir y abrir pero claro quien hable pero si estamos haciendo aquí no me queda muy claro rapela estoy a ver uno solo de madera ya están comenzando esos saltos perfectos tío esto va a ser un patado guapísimo de verlo ya veréis de verlo o verlo rapela las dos cosas viene un zombie no es un pavo un pavo zombie estos nianos aquí están a ver si se aparcan ya a tomar por saco tío que pierda me estoy dando de verdad ya están disparando allí arriba bien genial ahora aquí ya podéis ir viniendo si ya lo veo que se mueven despacito se van arrastrando siendo de un tren en pies se les han derretido los pies 116 zombies hombre es que luego va a remontar y va a volver a aumentar el número de nianos allí me abrí la puerta por favor lo pido espérate un segundito anda y aquí qué está pasando tío es que me da miedo dejar esto aquí hay zombies cerca solamente está aquel y allí arriba este no ha sido un zombie ardido no es un arbolito qué pasa que sus manos hacen ruido no llaman o qué van cuerpo a cuerpo contra zombies tío marjot esta es la más lista la científica fíjate más aguililla aquel copón hipersensibilidad psíquica lo siento cerca está queriendo marjot bueno a ver qué pasa con estos nianos estos zombies no oyen las se ve que nuestras escopetas suenan ahí hacen un ruido especial o qué no me jodas así se paran estos nianos y ahí arriba que sigue pasando bueno bueno van a bajar unos poquitos está guay tío la verdad es que no hay que temer a los hay marjot hombre se va a tener unos cuantos zombies la tía porque ostras que no le han tocado fíjate energizada vale o sea tiene una conciencia extra es como huele a cacas genial me viene súper guay ya te ha mordido ya ha pinchado marjot marjot por tos atos venga va gil de regular lleva la escopeta pero claro no la gestiona bien hitler ya te han dado un moca si es que esto es lamentable tema venga por favor os podéis quemar estoy aquí de acampada un ratillo estoy estresadísimo ya bueno estresadito estresadísimo a lo mejor es mucho decir pero estresadito sí que voy estando ha comido oleo tío este mes no lo sé biencito de zombies pero fíjate estos no los traquean pero mira que unen los cuerpos ay vamos a comernos aquí un cuerpecillo que rico un brazo izquierdo riquísimo mucho más sabroso que los derechos ya me voy a arrimar aquí que ya no me da ni miedo fíjate así me caliento aquí a la calor de la lumbre estáis huyendo ahora que esto la es que lamentable hitman es más listo de todos ahora te digo una cosa no vas a llegar muy lejos bueno igual llegar lejos pero claro estos se van a convertir en zombie tócate los huevos bueno con suerte se los comen tío ojalá se los coman y que no queden ni los restos ay que me están comiendo pedacitos la cintura me chocan mucho que te coman la cintura tío es como muy loco eso no ay por favor que ha sido eso cuando la pantalla se sacude así Leo tienes que andar por todos los lados yo que sé la pelada que no te sé decir cago en todo vamos a revisar esto aquí te ponemos aquí no pero un segundo claro es que si te vas moviendo por todas las salas vas a llamar a todos los nianos y aquí no queda nadie ya es que a lo mejor incluso que estén por aquí rapelando me ganan hacia este lado te lo has pensado eso ya también es verdad pero algo ha colapsado no sé qué está pasando tío se ha sacudido la pantalla eso es cuando alguna estructura colapsa pero no la veo se ha ido la energía esto ha caído correcto el generador completo bueno ya digo yo algo ha colapsado vale colapsado o colapsado rapel las dos cosas es que a veces es difícil de determinar no la he visto no me lo esperaba o sea bueno pero como aquí ya no queda te puedes morir por favor que tenemos un montón de prisa estamos aquí grabando una serie para youtube coño vale queda zombie por aquí no uno uniano allí vale que tiempo llevo de capítulo grabado unos setenta y tantos minutos verdad más o menos se va a quedar esto en un pequeño cliffhanger porque tampoco tengo como unos virus que he pillado víricos en los sabes lo que te cuento y pues eso estoy grabando con un poco de semenota congestionado y tal y bastante desagradable el tema así que vamos a hacerlo más cortito pero que haya todos los días y que sean igual de tensísimos aeroturbinas ¿sabes lo que pasa? hace falta batería rapela y acero y acero no es suficiente aquí ¿verdad? no porque del morrino de agua que ha quedado nada genial maravilloso pues hay que ir a por acero momento para salir no es el mejor quizá ¿han quedado raciones de comida hechas? nueve bien no está mal del todo anarquist dígame rapela te puedes tu licenciar y romper el murete si hombre si no estoy sin la construcción de todas formas te lo digo no te preocupes yo te asigo una o dos patas mira no pixi ven aquí rompete el muro porfa anarquist no te vayas lejos quédate aquí igual debemos apagar este fuego quedará igual te recoge la madre y entras pues a lo mejor si fíjate vale pixi ¿dónde estamos yendo? a ver que te vigilo construyendo un techo hombre no me jodas vamos a ir a un techo ahora pues repela mal las órdenes que me ha atado y esta es la zona de ahí dios mío ya hay que quitarle un pedacito nos hemos pasado no es que nos hayamos pasado es que se ha reducido el tamaño de la base que tensión para las edades que nos manejamos yo y vosotros que también soy jóvenes como o sea como lo son los jóvenes que ya no son jóvenes no se me entiende vale pixi anarquist corre para adentro si yo me meto para adentro si no nos importa allí me espero y aquí no he inmuniado cerca tío estoy casi por dejar esa puerta abierta a lo mejor lo que deberíamos hacer de sacar a pixi donde están los sacos bien fabricados no es que ese j no ha terminado todavía pero si está bien sé que estás bien tú también si y fin vamos a salir a disparar aquí un techo ponemos aquí anarquist equipate con un arco cada uno de hostias no tienes arco disponible repelir piden un arco al señor mayor al yayo no está está disponible está que no se así que está perfecto pídate el arco anarquist que vamos a tirar aquí unos poquitos de zombies luego viene un nivel de amenaza alto pero igual si limpiamos aquí un pelin laera me gustaría bastante entonces disparamos con los arcos ¿verdad? nadie está tirando con normas de repetición ni historias hostia los muros va a caer va a pegarse fuego aquí cristo me cago en el amor ese j está fabricando piedras es que lo he forzado yo si no cancelamos entonces le va a ir la flama además lee vente aquí quien disparaba peor sé que 15 lee usted vaya vaya capacidad de tiro film vente aquí paga los fuegos que vamos a abrir un joyo ahí todo potente seguimos fabricando bloques que eso está genial también por otra parte pil no das abasto podemos apagar este de aquí porque haces porque haces eso así es que no lo entiendo mucho corre apagate el fuego por yo he vendido lo que más quieras tío la virgen todo lo que tú quieras minar hace los zombies donde se fueron con ostras que guapo eso tío se han ido con los escoriales están bastante libres ahora no hay casi indianos por aquí aquí hay medicina para recoger los estos pero es muy poquito tampoco compensa ir es un momento bueno es un momento dulce saboreadlo o sea para de hazlo ahí lo que vamos a hacer va a ser dejarlo por aquí nos veremos el siguiente que se ha entrado muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto guapers